¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo review. Hoy vamos a ver las camas Cool Health Ultimate. Voy a evaluar a fondo todo acerca de ellas. ¿Te gustaría ver cómo son? ¡Adelante! Voy a buscar el colchón por su nombre y por el tamaño en que la necesito. Cool Health Ultimate Twin XL Uno de los sitios más económicos en donde conseguí el colchón al día de hoy fue en Walmart. Lo primero que debo elegir es el tamaño del colchón. En mi caso quisiera comprar dos colchones Twin XL, ya que actualmente tengo una cama Kingside con dos bases articuladas y quisiera que cada uno de los lados se mueva independientemente. Para esto necesito dos colchones Twin XL, ya que dos colchones de estos hacen el mismo tamaño de una King. Luego debo elegir el espesor del colchón. Estos vienen en 10, 12 y 14 pulgadas. Yo elegiré el de 14 pulgadas, ya que es el más suave de los tres. Si nos vamos a las especificaciones de cada una de ellas, vemos que dice que la de 10 pulgadas es firme, la de 12 pulgadas es suave y la de 14 pulgadas es ultra suave. Sin embargo, los tres modelos son bastante firmes, siendo la opción de 14 pulgadas la que tiene la firmeza de mi agrado, ya que es una cama con un buen soporte, pero no se siente tan dura. Aparte, el modelo de 14 pulgadas incluye una almohada de Memory Foam. Este modelo tiene tres capas. Una espuma base de alta densidad para un buen soporte de peso de 7.5 pulgadas. Una capa de gel de 2.5 pulgadas que sirve para reducir la retención de calor en el colchón. Y un tope más suave de Memory Foam de 4 pulgadas. Este colchón es ideal si sufres de dolores de espalda. Y si duermes boca arriba o boca abajo. Si no estás seguro de qué tamaño, espesor, tipo de colchón o firmeza que debes elegir, te recomiendo que veas este video. En él, te muestro todo lo que necesitas saber antes de comprar un colchón. Voy a ordenar el colchón. Varios días después. La cama me llegó por correo en una caja bien compacta empacada al vacío. Para quitar el empaque, debo tener mucho cuidado de no traspasarlo con la cuchilla. Así que la usaré con mucho cuidado. Este colchón lo recomiendan dejar sin usar al menos 72 horas para que regrese a su estado original. De igual manera, dejaré la almohada sin usar para que recupere su forma. En términos generales, el colchón es muy cómodo. Su firmeza es justa. No es ni muy dura ni muy suave. Soporta muy bien el peso del cuerpo y su tope se siente suave. La vengo usando durante varios meses y a mí nunca me ha dado dolor de espalda. Aparte, para hacer una cama de memory phone, su precio es bastante bueno. Las almohadas sí son muy gruesas para mi preferencia. Así que solamente las uso para ver televisión y no para dormir durante la noche. Anteriormente había comprado uno de estos colchones para probarlo. Y como me gustó, decidí comprar otro igual. Pero cuando lo recibí, me di la sorpresa de que son dos colchones diferentes. Aunque lo haya comprado en la misma publicación, recibí dos colchones de dos producciones distintas. El que ven en la izquierda de su pantalla fue el que recibí primero y el de la derecha el que recibí después. El de la izquierda es un poco más suave que el de la derecha. Aparte, ambos diseños son totalmente diferentes. Este es el modelo que es más suave. Y este es el que es más firme. A mí, esto me llegó como anillo al dedo, porque a mi esposa le gustan las camas aún más firmes que a mí. Pero si vas a comprar dos camas y las quieres exactamente iguales, te recomiendo que las compres al mismo tiempo. Vamos a ver cómo funcionan los colchones con las bases articuladas de manera independiente. Si te gustó el video, dale like, suscribir y comenta si tienes alguna duda. Nos vemos en la próxima.